Llegan a la Pulga de Sigobio este sábado y domingo desde México con cariño para nuestra gente latina el Circo de Hermanos del Man. El 30 de abril y el 1 de mayo con trapecistas, acróbatas, chicas del ballet y el payaso más pequeño de México. Presentaciones a las 12, 2 y 4 de la tarde. También ven a celebrar nuestro cuarto aniversario el 7 y 8 de mayo. Tendremos música en vivo y regalaremos dinero en efectivo cada hora. Para más información llama al 214-695-7719. ¡Gracias!